Vamos a Fabián Urbanski, que es delegado de ATE, está en la marcha de estatales. Fabián, te damos la bienvenida. Fernanda te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fernanda? Buenos días. Buen día, Fabián. Bueno, comentanos cómo fue el levantamiento de esta medida que ellos, en Economía, el Ministro llama la toma, ¿no? Pero bueno, fue una permanencia pacífica. ¿Cómo se terminó dando este levantamiento de la medida? Sí, bien, como vos decías, es una toma que era pacífica, no fue en ningún momento violenta, nada de lo que estuvo circulando y que los diferentes ministros fueron manifestando en los medios públicos ha sucedido. Y el levantamiento de la toma pacífica que se realizó fue en el marco de que intervino la Pastoral Social de la Ciudad de La Plata, en donde ellos fueron los mediadores con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no quería tener prácticamente ningún diálogo con nosotros, y se establecieron a través de la Pastoral Social, no recuerdo bien el nombre del párroco que estuvo como mediador, que es la mano derecha de Lucho Fernández. Sí, de Bín. En cuatro o cinco puntos, que son básicamente la provisión de gas, oxígeno y sumo para que tengamos un más o menos funcionamiento de la fábrica, que hace 30 días la fábrica está paralizada. La suspensión de uno de los sistemas que nos vienen descontando arbitrariamente y de forma compulsiva, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que lleva a que compañeros cobren el 30, 40% menos de su salario, y en algunos casos cobren hasta cero, el compromiso de generar una mesa de diálogo, donde la Pastoral Social va a ser partícipe de esa misma mesa para garantizar el cumplimiento de lo que se viene hablando, y en esos puntos rondó el acta de acuerdo que se puso a consideración de los compañeros y se levantó la toma. A ver, Fabián, vos ayer me informabas que hubo un cambio de arzobispo, Héctor Aguer apadrinaba al astillero, y ahora, como es un nuevo arzobispo, que es Víctor Fernández, es el nuevo padrino, ¿no?, quien bendijo también a parte de los trabajadores cuando fue la celebración de San Cayetano, o sea que este nexo con ustedes es fuerte, digamos, porque como aparece la Pastoral y la gente dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, hay un vínculo, ¿no? Este, vamos a... El vínculo que existe con la Pastoral Social y con la Iglesia de la fábrica ya data de muchísimos años, como vos decías, antiguamente, Monseñor Avera, ya creo que, si mal no recuerdo, por los años 90, cuando estábamos en pleno conflicto con la Unión Nacional, cuando estaba en la época de las privatizaciones, Monseñor Avera se apadrinó de la fábrica, y desde ese entonces tenemos una relación muy directa con lo que es la Iglesia acá en la región. Al momento de jubilarse, Monseñor Avera, el 7 de agosto, en el día de San Cayetano, se hizo presente en la fábrica, como cada 7 de agosto, el arzobispo de La Plata, en este caso su nuevo arzobispo, que es Justo Hernández, el concepto llamó nuevamente padrino de las tijeras ríos ante un, por lo cual, en un momento de falta de atención, como se debía hacer, en un momento donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos viene atacando permanente, permanentemente, y no ha robado soluciones con respecto a los reclamos que venimos realizando, trató de interceder y ayudar a los trabajadores de la fábrica para encontrar un canal de diálogo y un canal de un principio de solución a todas las problemáticas que venimos atravesando. Tal como sucedió el jueves, Fabián, el acta acuerdo no fue cumplida el día lunes, ¿cuántos son los plazos? ¿Cómo son los plazos ahora en este nuevo compromiso que se ha asumido por parte de ustedes y del gobierno también? ¿Cuáles son los plazos? Mira, los plazos que se han establecido son de que hoy lo escuchaba a la mañana temprano antes de salir para acá por la marcha que estamos realizando con los estatales es que en el transcurso de la semana y de acá en adelante se tienen que empezar a hacer reuniones con mesas técnicas donde se empiecen a discutir las problemáticas de la fábrica, la falta de insumos, la concreción de los trabajos, la continuidad de lo mismo, pero sobre todas las cosas nosotros estamos reclamando de que el trabajo para con Venezuela, que está en un 97% terminado, se lo podamos entregar a Venezuela, por lo cual ya pagó eso, entonces los plazos están establecidos que a partir del día de la fecha nosotros estamos a disposición de sentarnos ahí al hogar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y estamos a la espera de que el llamado de parte de tanto de la Alcunza como de Villegas o de Joaquín de la Torre de que forma parte de esta negociación. Ahora, ¿no están esperando también que se exprese la gobernadora misma a ver qué se va a hacer bien con el astillero, cómo va a ser el diagrama si los trabajadores, como dice un matutino de aquí de La Plata, van a ser algunos asignados a la tarea de la obra pública, digamos, ¿no son cuestiones que debería comunicar también la gobernadora? Mirá, nosotros en principio, para que la audiencia sepa, nosotros lo que estamos pidiendo es una intervención directa de parte de la gobernadora, que es la responsable directa de lo que es la fuente de la gobernante del asfixero José Santiago. Inevitablemente, la gobernadora, como todos conocen y todos saben, está protegida mediáticamente, donde no se la trata de exponer, donde no trata de manifestarse con respecto a este tema. Las únicas veces que ha aparecido en algún medio para manifestarse con respecto al astillero fue bajo mentiras, desinformadas, con total desconocimiento de la actualidad de la fábrica, donde nos dicen que somos vestigitarios, que somos improductivos, que Venezuela no ha pagado el buque. Entonces, por una parte, pide la protección de los medios, que no la consulten con respecto a la fábrica, y por el otro lado, está asesorada por un ministro de Economía, un ministro de UGES del Gabinete, el ministro de la Producción, Pizarro, de que el informe es mal sobre la situación que estamos atravesando. Si la gobernadora, en vez de aparecer por diferentes medios de televisión, manifestando cosas que no son reales, que no hacen a la realidad que estamos atravesando nosotros desde hace tres años, porque todos debemos saber que hace tres años que la gobernadora es la responsable directa de la situación que estamos atravesando. Y si nunca, porque nunca en tres años la gobernadora ha recibido a la representación de Andes o a los trabajadores para interiorizarse sobre los temas que venimos atravesando, es un propósito de que salga por los medios a descalificarnos a todos los trabajadores. Claro. Por otro lado, lo venimos siempre manifestando, necesitamos, sí o sí, que la gobernadora interceda en este sentido para que de alguna vez por todas no existan mediadores y que se lleve más información para un lado o para el otro. Por otro lado, para ir cerrando, Fabián, porque sabemos que estás en el medio de la marcha estatal, ¿es verdad? Sí, sí, estoy en el medio de la marcha, estamos acá en Plaza de los Abad. Ah, ¿todavía no salió? No, no, todavía no. Bueno, te comento esto que comunica la CUNSA también, dice, hace 10 años que no hacen un barco, digo, tampoco, la gobernadora no habla pero también el ministro es como que a veces lo mismo Joaquín de la Torre de ayer a la tarde, tienen palabras como que no sé si ustedes las toman como provocaciones. El gobierno, por eso te digo, Joaquín de la Torre, la CUNSA, es como lo venimos diciendo permanentemente, los únicos barquitos que conoces son el castillo explotante de Puerto Madero y la gobernadora, le vuelvo a reiterar, desde el conocimiento, porque no se puede hacer en la desentendida, hace tres años que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hace tres años que es responsable del asquicero Río Santiago y el único contrato que nos ha traído fue la reparación del barco de la República de los niños que los trabajadores con amor y con dedicación lo hemos podido realizar para que los chicos puedan seguir disfrutando. Hace tres años desde que nosotros tenemos un barco que es para la República de Venezuela en alistamiento, cuando asumió el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo teníamos en un avance del 92-93%, en tres años bajo la gestión de Vidal el barco avanzó un 2%, estamos al 3% de poder entregarlo y no se lo quieren entregar y no pasa por una cuestión económica la entrega del barco de Venezuela como lo manifestó en algún medio público también la gobernadora, que Venezuela no había apagado el barco, el barco se ha tapado por parte de Venezuela, lo que falta son 50 millones de pesos para terminarlo, entregárselo a Venezuela desde luego que la construcción de Bacrón y al momento de que el barco sea entregado a la República de Venezuela, a PEDES en particular, Venezuela nos tiene que pagar 8 millones de dólares en concepto de avance de la construcción número 80, que es una construcción de la Juana Azurruy que está en grada y que es una construcción gemela esta. Por eso nosotros entendemos que no es una cuestión económica lo que falta para que entreguemos el barco a Venezuela. O hace la cuenta, el gobierno de la provincia de Buenos Aires estaría poniendo 50 millones de pesos para recibir 8 millones de dólares que al cambio son 320 millones de pesos. Lo que hay es una decisión política de financiar la fábrica, de vaciarla, de generar ajuste y en el corto plazo tratar de generar retiro voluntario y despido, eso es lo que entendemos los trabajadores y con ningún punto de vista nosotros vamos a aceptar de que pongan en peligro una fuente de 3.309 familias. Por eso son las diferentes manifestaciones y movilizaciones que venimos realizando. Claro, por eso, acá lo que aclara la CUNSA hoy, dice, la provincia no está planteando privatizar ni vender, por una cuestión práctica es inviable, nadie querría comprarlo, dice, también es como que ahí es... son... digamos, es bastante polémico. Tampoco estamos planteando despidos, dice la CUNSA, estamos planteando que pasen a ser obra pública que hace falta en la provincia de Buenos Aires. ¿Estarían dispuestos a aceptar alguna propuesta de este tipo, Fabián? ¿O ya lo están evaluando? Mirá, nosotros como trabajadores del Estado hemos hecho diferentes construcciones, nosotros hemos hecho, si vas a lo que es obra pública, hemos hecho el Estadio Único de La Plata, hemos hecho turbinos para se descargar, hemos realizado lo que te comentaba hace un rato, lo que fue la reparación del buque de la República de los Niños, nosotros con la provincia de Buenos Aires tenemos un compromiso directo de que lo que nos traigan para trabajar lo vamos a realizar, pero no podemos olvidarnos, ¿no es cierto? de que nosotros somos una empresa del Estado 100% y que somos de construcción de buques. En este caso, acercándonos a ese tema, debería haber una decisión política de la gobernadora de Vidal de consultar al presidente Mauricio Macri que en vez de salir a comprar buques al exterior, que es lo que están haciendo con la compra de lanchas a Israel o con la compra de buques patrulleros a Francia, están sobrefacturados, gastaron mucha más plata en construcciones que se podían haber realizado acá en el astillero Río Santiago y que fueron presupuestados, te pongo como ejemplo, se le pretende comprar a Francia cuatro buques patrulleros por un valor de 320 millones de dólares. Nosotros, en el astillero, esa misma lancha las habíamos cotizado 120 millones de dólares menos. El presidente de la nación salió a comprarlos a Francia, generando 2.200 puestos de trabajos en Francia, por lo cual, y acá tiene un astillero prácticamente paralizado. Patricia Burri salió a comprar cuatro lanchas artilladas a Israel por un valor de 50 millones de dólares. Esas cuatro lanchas, construirlas en el astillero Río Santiago, nosotros podíamos haber hecho 10, 12 lanchas tranquilamente, generando mano de obra argentina y generando la continuidad de un astillero que está prácticamente paralizado por decisiones políticas. Entonces, muy abarcativo ponernos a discutir si vamos a trabajar en la obra pública. En la obra pública, cualquier trabajo que nosotros nos traigan lo vamos a hacer, pero nosotros no podemos perder la razón social por la cual que hemos creado que es la construcción de un buque para la marina mercante y para la defensa. Ese es nuestro gran desafío, volver a construir para la marina mercante y la defensa y estamos en condiciones en la actualidad porque el gobierno nacional tiene decisión de comprar buques, pero de comprarlos afuera y no producirlos en el país. Bien. Fabián, ¿cómo sigue la jornada de hoy? ¿Movilizan desde Olasabal hasta Gobernación? Movilizamos desde Plaza Olasabal, creo que el itinerario estaba pasar por el Ministerio de Economía, pasar por la legislatura y terminar en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Creo que ese es el itinerario. ¿Quiénes componen esta columna? ¿Nos podés reiterar? Porque realmente, o sea, son todos estatales. Es específicamente... Está planteado desde ATCOVICAN, la CICCO, judiciales, las dos EPA y organizaciones sociales y estudiantiles de acá de la región y de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Los trabajadores también están ahí, sí? Los trabajadores de atención también estamos acá y los trabajadores están en su conjunto por completo. Fabián, bueno, vamos a seguir seguramente. La verdad, me asombró muchísimo ayer el apoyo que tuvieron por parte de algunos dirigentes políticos, gremialistas. Fue muy importante. Por eso, bueno, lo han podido comprobar seguramente. Nosotros lo que es el acompañamiento de la sociedad a diferentes organizaciones sociales, estudiantiles, diputados de la provincia, senadores, en particular el intendente del Senado, Mario Seco, nosotros porque si vamos a la región lo que es el intendente de la ciudad de La Plata y el intendente de la ciudad de Berizzo, también de mi desconocimiento nos atacan permanentemente, pero es una discusión que esperamos que en algún momento la podamos saldar porque tienen que entender tanto los intendentes de la región como de La Plata de Berizzo de que si el asticiero lo cierran, el índice de desocupación, la baja de consumo, la baja de ventas en la reforma, es decir, hay que recordar que somos 3.309 familias, 700 familias viven en la ciudad de La Plata, el intendente Garro en ningún momento se manifestó a favor de la reactivación de la fábrica como fue el intendente de Berizzo, Nedela, así que bueno, nosotros seguimos agradecidos por el acompañamiento más que nada de la sociedad, de todas las organizaciones sociales, estudiantiles y obreras de que están acompañando lo que es un asticiero 100% estatal y entiende la necesidad de seguir manteniendo lo abierto. Bien, muchísimas gracias Fabiane. No, vale, te agradezco a vos Fer y a disposición para cualquier momento. ¿Querías agregar algo, dejar algún mensaje, digo, porque por ahí si tuvieses que, digo, hablarle a los platenses, a los bericenses, a los encenadenses, un mensaje que quieras decir? hablarle a la sociedad en estos momentos que se vienen produciendo diferentes y aparecen diferentes ministros por la televisión manifestando diferentes inquietudes, lo que están haciendo es tratando atacando mediáticamente como sucedió en su momento con un programa muy conocido de Jorge Lanata tratando de desprestigiar a los trabajadores y bajo ningún punto de vista los trabajadores estamos reclamando más que una continuidad laboral, estamos reclamando nuestros derechos y nuestras conquistas de que fueron conseguidas con la lucha de todos estos años. Así que seguiremos permanentemente en el camino de la lucha por la reactivación de la fábrica y una que hicieron 100% estatal y definiendo los 3.309 cosas de trabajo. Muchísimas gracias Fabián un abrazo grande un abrazo y a disposición para cuando lo quieras gracias chao hasta luego ahí está vamos con Fabián Urbansky delegado de ATE ayer gentilmente nos daba un panorama de lo que estaba sucediendo porque en el interior del ministerio más allá de que uno puede leer en el día de hoy que hubo algunos desmanes o que hubo algunas cuestiones medio que se habían desordenado fue el fiscal Romero y realmente constató de que todo estuviera bien en el día de hoy